Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una movida que consolida aún más el poder autoritario de Daniel Ortega, este lunes entró en vigencia la controvertida Ley 1205, oficialmente denominada Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información para la Prevención, Enfrentamiento y Judicialización de los Delitos de Crimen Organizado, Narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos. Esta ley, que otorga a Ortega un control absoluto sobre el poder judicial y las principales instituciones del Estado encargadas de la detección, investigación, persecución y judicialización de actividades ilícitas, fue enviada por el dictador a la Asamblea Nacional el pasado 21 de mayo y aprobada rápidamente el 23 del mismo mes, en un claro ejemplo de la sumisión legislativa a sus designios. El nuevo Consejo, presidido directamente por Ortega, según el artículo 4, se encargará de identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales asociados a delitos provenientes del crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos establecidos en la Ley Número 735 y la Ley Número 977. Esta estructura centralizada no solo coordinará con las autoridades competentes en el ámbito nacional, sino que también agilizará los procesos de investigación y judicialización, supuestamente para cumplir con los estándares internacionales. Sin embargo, en la práctica, esta ley representa un peligroso precedente de control y represión, consolidando el país en una dictadura disfrazada de lucha contra el crimen organizado, donde cada movimiento, cada investigación y cada juicio estarán bajo la vigilancia directa de Ortega, eliminando cualquier vestigio de independencia judicial y socavando la democracia en Nicaragua. Hoy entró en vigencia la Ley 1205, Ley de Creación del Consejo Presidencial para la Prevención, Enfrentamiento y Judialización de los Delitos de Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y Otros Delitos Conectos. Según críticos, la iniciativa de ley enviada por Ortega a la Asamblea Nacional el 21 de mayo y aprobada el 23 del mismo mes otorga el control absoluto al mandatario sandinista sobre la cadena de persecución al crimen organizado y somete de manera legal al Poder Judicial y resto de instituciones del Estado que compete la detección, investigación, persecución y judicialización de operaciones ilícitas. No obstante, el Consejo está formado por 10 ministros y directores de entidades públicas, de los cuales 7 han sido sancionados por la comunidad internacional por violar los derechos humanos de los nicaragüenses. Según opositores, esto es para dar una apariencia de que están cumpliendo con los convenios internacionales de la ONU sobre el combate contra el lavado de dinero y salir de la lista gris por no cumplir con muchos requisitos respecto a este tema. En una jugada draconiana que deja al descubierto la naturaleza represiva del régimen de Daniel Ortega, el Consejo Nacional de Universidades, el brazo ejecutor de la dictadura en la educación superior de Nicaragua, ha sido brutalmente despojado de un 56% de su partida presupuestaria para el año 2024. Esta reducción, que pasó de 866 millones de Córdobas en 2023 a apenas 384 millones, supuestamente responde a un intento de cumplir con la promesa de gratuidad de la educación que Ortega hizo en noviembre de 2023. Sin embargo, la realidad pinta un cuadro mucho más oscuro. Solo cuatro de las cinco nuevas universidades creadas por la dictadura recibirán alguna subvención, y dos de estas obtendrán menos fondos que en sus campus anteriores. El presupuesto, revelado en el informe de ejecución del primer trimestre de 2024, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, muestra una asignación deficiente que apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de estas instituciones. La Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, creada en marzo de 2023 en León para reubicar a estudiantes de las confiscadas Universidad Juan Pablo II y Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, ha sido completamente omitida sin ninguna explicación. Mientras tanto, Ortega afirma que la gratuidad de la educación será posible gracias al crecimiento económico del país, aunque el presupuesto total del 6% para la educación universitaria solo aumentó un 27%, pasando de 6.315 millones de Córdobas en 2023 a 8.028 millones en 2024. Ramona Rodríguez, la operadora política de la dictadura que dirige el CNU, ha sido fundamental en la represión de los universitarios que osaron protestar contra Ortega. Bajo su mando, el presupuesto del CNU se había septuplicado desde 2018, cuando pasó de 111 millones de Córdobas a superar los 866 millones en 2023. El incremento desmesurado del presupuesto se justificó con la creación de varios fondos especiales, entre ellos el Fondo Especial Patriótico, el Fondo Semilla de Reconstrucción y el Fondo de Transformación Digital, de los cuales nunca se rindió cuentas. Además, en 2022, cuando la Universidad Centroamericana, USA, fue confiscada y eliminada del grupo de instituciones que reciben una partida del 6%, la dictadura recompensó al CNU con el 75% del presupuesto estatal que le correspondía a la UCA, una suma cercana a 750.000 Córdobas. A cambio, el CNU, junto al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, continuaron su persecución de las universidades privadas, llevando al cierre de más de 28 instituciones a través de procesos de acreditación y verificación de mínimos de calidad. El Consejo Nacional de Universidades, mejor conocido como CNU, fue despojado de un 56% de su partida presupuestaria para 2024, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público analizados por Confidencial. La reducción del presupuesto del CNU supuestamente obedece a un intento de cumplir con la promesa de educación universitaria gratuita hecha por la dictadura de Nicaragua en 2023. Sin embargo, solamente cuatro de las cinco nuevas universidades que creó la dictadura a partir de la confiscación de otras almas mater, recibirá una subvención y dos de ellas obtendrán menos del monto que recibían en los campos anteriores. El CNU ha sido el brazo represor de la dictadura en las universidades y pasó de tener un presupuesto de 866 millones de Córdobas en 2023 a operar con solamente 384 millones en 2024. La Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, que agrupa a estudiantes de cuatro universidades canceladas, no fue incluida entre las universidades que recibirán fondos del 6% constitucional, a pesar de que la rectoría de esa casa de estudios es administrada por fanáticos orteguistas y en su campus se celebran las efemérides sandinistas. En una clara señal de condena internacional contra el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, debatirá el próximo 26 y 28 de junio un proyecto de resolución que exige la inmediata liberación de todos los presos políticos en Nicaragua y llama a los estados del hemisferio a intensificar sus esfuerzos para detener las constantes violaciones de derechos humanos en el país. El documento, redactado por Canadá y respaldado por países como Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay, expresa una profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, que desde 2018 ha visto más de 300 asesinatos por razones políticas. Nicaragua, que el 19 de noviembre de 2023 se convirtió en el segundo país de América Latina en abandonar voluntariamente la OEA, siguiendo los pasos de Venezuela, enfrenta ahora una presión internacional sin precedentes. La salida del país de este organismo ocurrió dos años después de que el régimen denunciara la Carta Constitutiva de la OEA, alegando constantes actitudes injerencistas. Sin embargo, la comunidad internacional ha continuado condenando los abusos del régimen Ortega Murillo. El proyecto de resolución no solo exige la liberación inmediata de los presos políticos, sino que también insta a los estados miembros de la OEA a redoblar sus esfuerzos para facilitar el cese de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, poner fin a la persecución política y religiosa, y restablecer las instituciones democráticas y el estado de derecho a través de un diálogo constructivo. Además, se destaca la situación crítica de desplazamiento de más de 270.000 nicaragüenses que han buscado asilo alrededor del mundo, la cancelación de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, la privación de nacionalidad y derechos políticos a más de 300 personas, y el cierre o confiscación de 54 medios de comunicación, lo que ha forzado al exilio a más de 250 periodistas. El documento también insiste en que el régimen debe respetar todas las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDH, y abstenerse de reprimir y detener arbitrariamente a líderes religiosos. En particular, exige información sobre la salud física y psicológica de 11 líderes religiosos de Puerta de la Montaña, quienes se encuentran en instalaciones de máxima seguridad. Finalmente, la resolución insta al gobierno de Ortega a colaborar de manera constructiva con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, permitiendo la entrada al país de la CDH y su seguidor especial, así como otros organismos internacionales competentes. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos demandará la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua. Durante la 54ª reunión de los Estados miembros a celebrarse en Asunción, Paraguay. Esta es una ocasión en la que se hace también especial énfasis en el caso de Puerta de la Montaña, de los evangélicos que fueron detenidos injustamente por la dictadura de Nicaragua. Entonces, pero el clamor de libertad para los presos políticos es algo muy fuerte, muy contundente y creo que ahí hay un mecanismo de presión muy importante para que el régimen tal vez no va a cambiar en su proceder, pero sí pone presión sobre un tema que es grave, que es la libertad de los presos políticos. Otra vez estamos en más de un centenar de presos, entonces esta puerta giratoria sigue activa y no para. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.